Seguimos contigo en Vivencias de Fe, disfrutando el testimonio, la acción de Dios, de ese Dios Padre, de ese Dios Amor, en la vida de Benito de Jesús, Acevedo de Jesús, porque él descubrió que era de Jesús de verdad. Entonces Benito nos contabas que viene de una familia donde pasó lo típico de muchos hogares dominicanos, del hombre que va creciendo, va progresando, va escalando y siente que la mujer que lo ayudó al inicio ya no estaba a su nivel, tu mamá vivía con tu padrastro y de manera había una ansiedad en tu casa, como que amenazaba con irse tu padrastro. Y tu mamá rota, triste, se le quitaba de manera sin querer, haciendo lo mejor que podía con tu hermano mayor y contigo. Tu hermano se fue confundiendo esa falta de apoyo, cayó malos pasos y tú también. ¿Cómo te sentías? ¿Qué recuerdas tú como niño para esos jovencitos que te están escuchando ahora y viendo esa teleaudiencia y los padres que te están pasando un mal momento? Te escuchen a ti porque puede servir de prevención. Sí. ¿Qué iba sintiendo Benito niño, Benito joven? Mira, lo primero que tú sientes es la falta de ese amor, ese amor que o te puede fortalecer o te puede realmente llevar al suelo y de ese desierto nadie se levanta. Tú sabes que hay gente que ha crecido rotos, gente que ha crecido con esos vacíos espirituales y no descubren que fue la falta afectiva, ese cariño que yo nunca tuve, ese papá que no me enseñó a manejar, ese papá que no me decía, mira, vete por aquí o vete por allá. Yo pasé un desierto increíblemente largo, pero en ese desierto, René, yo creciendo como jovencito descubrí a Jesús, increíblemente. Descubrí a un Jesús que, y no es la religión católica, no es nuestra religión católica, lo fui buscando a ese Jesús desconocido del que me hablaban en religiones como adventistas. Yo me bauticé a adventistas, hermano, a unos 13, 14 años. Después fui a la iglesia evangélica buscando a ese Jesús, no a esas teorías de guardar tal día o no comer tal cosa, sino a ese Jesús que me hablara. Yo creo que el mejor regalo que me hizo un padre que fragmentó el hogar fue el decirme una vez a mí, usted ya es un hombre, cuando tenía 15, 16 años, usted tiene que hacerse cargo de su casa. Oye, René, cuando tú eres un muchacho que pasa esa transición hormonal tan difícil. Tú eras el menor. Eres el menor de la casa. Pasa como pasa mucho en la Biblia, Benito, que a los menores le tiran mucha responsabilidad. ¿Por qué será eso? Al señor como que le gusta agarrar a los chiquitos. Así es, pero es que tú tienes que oír ese llamado y desarrollar tu potencial. El tema es que cuando ese hombre, a quien yo veía como la figura potestad en mi casa, y ahí viene un problema que después lo vamos a enfocar para usted que nos está viendo ahí, para mí lo más difícil fue yo conocer a Dios, tener a ese Jesús, saber de qué me hablaban, de que Dios era un Dios que me quería, que Dios me iba a cuidar, que Dios era un Dios proveedor. Ese Dios Padre seguro te era extraño. ¿Qué es eso? Cuando la figura de Padre que nutre, que ama, eso, tú no lo entendías. Ese Dios en la tierra que me da una pela, pero el que ratico me está diciendo, yo hice tal y tal cosa por esto. Señores, usted, Padre que me está viendo en este momento, tiene la oportunidad de tener ese punto de partida, este preámbulo que estamos haciendo. Usted es lo más grande para sus hijos, usted los trajo al mundo, y es la primera figura que Dios pone. Me ayudó en que cuando empecé a trabajar, empecé en la universidad, yo me pagaba mi universidad, yo mantenía mi casa. Cuando miro hacia atrás, todas esas carencias, René, yo las disfruté la mejor época de mi vida. ¿Sabes lo que es la mejor época de mi vida? Que el dinero era así de pequeñito, pero tú sentías que estabas construyendo un futuro. Te sentías útil, te sentías que estabas haciendo lo correcto. Sí, y en el caminar, además de hacer lo correcto y ser una persona útil y que no iba a estar deprimido, porque también pasé una época difícil en que, óyeme, yo pinté mi habitación de negro completamente, de negro. Yo, la depresión llegó a mi vida, y ahí fue donde yo empecé a buscar a ese Dios que está en la palabra, hasta que años después descubrí lo que es la estructura. ¿Cómo te sentías en ese momento de que las paredes se pintaban de negro y no era más que una externalización de lo que había en tu corazón para que los jóvenes que están participando como teleaudiencia escuchen qué estaba pasando por tu mente y tu corazón para esos jóvenes que ahora lo están viviendo? Yo lo veía precioso. Yo veía una pared pintada de negro con algunos trazos blancos como lo más bonito del mundo. Mi mente no lo entendía. Mi mente decía, yo necesito descansar y así lo voy a lograr. Pero no estaba comprendiendo realmente que tenía un vacío en mi corazón que ese Dios que escuchaba por ahí necesitaba meterse. Ese Dios que yo le hablaba de madrugada, porque fueron muchos, cuando pasamos ya la edad de 18, 20 años, en que yo me levantaba de madrugada y decía, ¿qué necesito hacer para cambiar? Una de las cosas que a mí más me marcó fue una conversación que tuve con una profesora en el bachillerato que nos dijo, ustedes no pueden ser personas mediocres. Cuando a ti te dicen, René, y a usted también, usted no puede ser un individuo mediocre. O usted se siente ofendido o usted revisa su vida. No, usted reacciona. Yo reaccioné. Yo dije, yo no quiero ser un profesional mediocre el día de mañana. Yo no quiero ser un cristiano mediocre. Yo no quiero ser un padre de familia mediocre. Porque aunque no sabía qué familia iba a tener, ya mentalmente y espiritualmente, ya yo estaba buscando cómo quería. Mientras tú estabas en búsqueda, Dios te iba hablando a través de profesores. Benditos los profesores que interpelan a los estudiantes. Benditos los tutores que hacen preguntas que le quedan en la mente y en el corazón de los jóvenes. Esas preguntas que te llevan a la vida, que te hacen dialogar internamente. ¿Qué iba pasando? Tu madre iba sobreviviendo. ¿Qué iba pasando? Mientras tú vas buscando de Dios, medio atientas. ¿Qué iba pasando con tu madre? Lamentablemente mi mamá no tenía una verdadera formación cristiana. Mi abuela no fue. Mi abuela también tuvo una historia muy similar a la de ella. Hogar separado. Hijo de diferentes padres. Lamentablemente mi mamá la válvula de escape que tenía era irse de fuera, irse de fuera del país. Y yo me quedaba solo. Cuando yo me quedaba solo, yo me preguntaba, ¿cómo yo puedo sacar lo mejor de mí en esta estrechez? ¿Cómo yo puedo salir de, inclusive, del barrio donde vivo? ¿Cómo yo puedo hacer las cosas mejor en este barrio, inclusive? Óyeme. Y yo, orgulloso, yo agarraba y limpiaba el frente de mi casa. Yo recogía la basura lo mejor que podía hacer. Yo aprendí. Yo le he hecho a cualquiera la apuesta. Yo limpio mejor que nadie una casa porque durante ese tiempo de sequedad, yo tuve eso, René. Yo tuve la oportunidad de hablar muchas veces con Dios. Cuando yo trabajé, mi primer trabajo fue entre el año 89, 90 hasta el 92. Y habían días en que yo salía a las 11 de la noche y yo tenía que elegir entre cenar esa noche o tener dinero para el pasaje el día siguiente. Y había que venir a trabajar, ¿verdad? En esas caminatas que yo me tiraba desde el trabajo hasta mi gente de Villamella, yo vivía en Villamella durante muchos años de mi vida, muchas noches en que salía a las 11, como te dije, y llegaba a las 12 y media, una de la mañana, yo le preguntaba a Dios, ¿cómo yo puedo hacer las cosas mejor? ¿Qué tú necesitas que yo haga? Esa pregunta tan hermosa, ¿cómo yo puedo hacerlo mejor? A ti que me estás escuchando. Y sabes que en tu vida también hay paredes negras, hay paredes blancas, hay una soledad. Benito estaba limpiando el frente de su casa, pero el Espíritu Santo iba limpiando su corazón y su mente. Y eso que uno dice, ¿cómo ese joven que no tenía de dónde agarrarse iba instuyendo, intuyendo el buen camino? Eso se llama Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios, que aunque nosotros no lo conozcamos, dice que sí te conoce. Benito, el Espíritu Santo definitivamente estaba actuando en ti. Dios no quería que tú te perdieras. Sí, pero yo tenía también una vida desorganizada, porque ese Espíritu quería entrar. Y tú sabes lo que es un desorden afectivo, un desorden tanto con las mujeres, sexual. Nosotros cuando no tenemos a ese Dios que me da control, que no me muestra lo que es lo sabroso de la castidad, todo eso lo vivimos. Desorden sexual, desorden afectivo, el no tener orientación. Vamos, no te muevas de vivencia de fe, porque él va a seguir contándonos cómo Dios lo tocó. Y te voy a dar una orientacióncita a ti, padre, a ti, adolescente, de por qué psicológicamente actuamos así cuando nos faltan esas figuras, esas tutorías de amor. Así que no te muevas, que seguimos aquí. Benito, seguimos aquí. Este señor llegó a mi casa, conoció a mis hijos, y fue como si 30, 40 años nunca hubieran pasado por él, porque no conocen esa falta, y eso es lo que yo estaba luchando, que mis hijos no tengan esa necesidad, ese vacío que yo tuve, ese es un minorte de vida, que mi esposa se sienta orgullosa de mí. ¡Gracias!